ahorita en las redes venía revisando los periódicos estaba revisando los periódicos, estaba revisando las redes sociales y me salió varias veces el video de César en la noche adquiere una personalidad que se desata en la noche no es la misma que la mañana siento yo se relaja un poco más porque está hasta de pie entonces uno de pie se mueve más no les voy a contar lo que pasó en ese caso ayer yo les comentaba ayer yo le decía a Fernando hay que promover el carnaval él ya ha bailado al aire, ha bailado punta ha marchado ha marchado ha cantado él al aire tiene varias facetas sí, él disfruta entonces ayer yo le decía a Fernando, como yo no bailo al aire en el programa le está dando juventud a Fernando yo le dije aquel día a Fernando en ese programa usted se está llenando de juventud y yo le decía usted tiene que bailar salsa en la mañana Alex nos mostró con Franci como se baila salsa para promover el carnaval entonces usted por favor le digo baile salsa y me dice Ceci es que yo no puedo bailar salsa es fácil no, yo no puedo mire, entonces yo le digo solo tiene que hacer estos dos pasos y se lo enseñé o sea que era el contrario pero estábamos en pausa era usted que le estaba enseñando a él sí, pero los pasos básicos Alex, o sea, yo no soy bailarina por eso, es que según yo más bien es que estaban entablando un baile junto no, 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 yo le estaba enseñando los dos pasitos para que los hiciera al aire y les digo a los camarógrafos cuidadito me graban a los camarógrafos porque usted sabe que aquí detrás de cámara todo lo compartimos en HCH entretenimiento pero los de máster me grabaron Dani Dani salió corriendo a grabarme y me decía en el apuntador cuando entramos al aire Cecia lo pongo y yo le decía al aire incluso bueno, y yo hablando este aniversario no Dani y el aniversario de la capital y Dani lo pidió y me dijo Cecia es mejor pedir perdón que permiso y lo puso y yo así como bueno, ¿qué vamos a hacer? pero por eso fue yo le estaba enseñando los dos pasitos a Fernando para que se los mostrara al público pero lo disfrutó no, y al final nada malo y yo siempre le he dicho cada quien eso relaja relaja el cuerpo en ese momento usted se relajó recordando ¿hace cuánto tiempo no bailó usted? yo le dije que estoy oxidada no, pero la última vez que bailó de verdad no, no recuerdo mire mire que barba mire y ahí aquí estamos en todo entonces mire le estaba enseñando y de hecho sabe que cuando hizo ese primer paso Fernando hasta le dolió le decía yo aquí que por ahí pero que dice usted que ahora nos lo enseña a nosotros ahorita en la mañana es que hoy es jueves porque a Fernando si a nosotros no nos lo quiere enseñar porque usted lo hizo ayer en vivo aquí a todo color le dice porque ni podemos estamos duros pero ya usted la mire que le hace bien usted quería ser bailarina de Dary Yankee pero mire que le enseñó bien el pasito para Dary Yankee bien le hace pero sabe que Francis tiene ritmo ya quería ser bailarina de Dary Yankee tiene ritmo bailarina de Dary Yankee y yo le dije que cuando yo era cipota adolescente del colegio yo soñaba eso era su sueño yo era una cipota que le estoy hablando de 15 años yo creo que todo mundo en esa edad porque Dary Yankee no Dary Yankee los pasos que hacían ahí pero y lo que estamos es promocionando el carnaval de la capital pero mire que le hace bien era el pasito y lo estábamos haciendo y esto es lo que provoca la llegada de Dary Rivera y yo exacto porque le decía si usted va a ir a bailar salsa tiene que bailarlo bien entonces yo le dije Alex lo mostró en la mañana y Alex hizo los pasos de salsa en la mañana porque él canta como salsa, merengue no salsa es salsa no es tira hizo un merengazo también no es salsarín es salsa ah bueno ahí va a estar Dary Rivera mire todo lo que está provocando Dary Rivera esta emoción